Vamos Colombia. Voy a tirarme a los vicios, voy a echarme a la desgracia, por una mujer querida, anda mi amor delirando, pues ella tiene la culpa, que yo me andé emborrachando. Ay, si mi madre viviera, no anduviera así penando, yo me quitaría por ella, la vida que ando pasando de cantina por cantina, como las piedras rodando. Música Quiero quitarme la vida para ya no andar penando, para que seguir viviendo. Música Música Quisiera verte y no verte para no estar tan engreido. Música Quisiera darte la muerte, en los brazos del olvido valía más haberme muerto, que yo haberte conocido. Música 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 Música